para que la gente así te conozca un poquillo mejor, bueno, aunque ya te conocen si te siguen en tu canal, pero bueno, en el mundo de los videojuegos, ¿tú recuerdas tu primera consola o cómo empezaste a jugar o este tipo de cosas? Sí, sí, es que además yo soy muy viejo. Yo, mi primera consola, bueno, no fueron las satanis y todo esto, pero fueron, yo tuve la Nintendo NES, o sea, bueno, la Nintendo, que se llamaba Nintendo en esa época, y luego, esa recuerdo muy pequeño, muy pequeño, pero yo la que más cariño tengo, que es la que más recuerdo y más jugué, por supuesto, fue la Play 1. Yo tuve la Play 1 con el Tekken 1, fue mi primer videojuego en Play. Esa es la que más recuerdo, lo que pasa que, bueno, sí tuve la Game Boy también, la primera, la gris, con el Robocop 2, fue elazo, Robocop 2 de la Game Boy, y el Tetris también. Fíjate. El Tetris mítico. Mítico. El Tekken 1, mira, pues tenía por aquí una pregunta relacionada que te iba a hacer más tarde, pero te la hago ya, sobre el Tekken, porque ahora no sé si te has enterado que ha salido el Tekken 8, el nuevo. Sí, 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 ni tengo ganas de jugarlo, sí. ¿Eres muy fan de los juegos de lucha? Normalmente no, porque no soy muy fan de la lucha en general, o sea, no soy muy fanático de las artes marciales ni nada. Soy fanático de corazón, de alma, de pensamiento, porque me dedico a ello, porque bien conmigo, pero yo, por ejemplo, luego yo trabajo con esto, vengo a mi casa y no veo ni película de arte marciales ni nada. Pero es verdad que con el Tekken tengo ahí como un amor platónico. O sea, de hecho, el Tekken es que me lo quiero comprar el 8. Me gusta la historia, me he visto las películas de Tekken, pero no soy muy de juegos de lucha. Es verdad que también me gusta mucho el Mortal Kombat. El Mortal Kombat sí que he jugado bastante. Pero me suelen echar para atrás, solo más interesadamente por otro tipo de juegos. ¿Y el Street Fighter? ¿El Street Fighter? ¿Sabes qué pasa? Que me mola mucho. De hecho, tengo un tatuaje de Ryu en la pierna. Me mola mucho el Street Fighter 2, el Alpha y todos esos. Cuando salió este, creo que fue el 4, el 4 o el 5, que salió ya como en 3D y eso, ya no me molo tanto, tío. Ya era otro rollo, sí. No, era otro rollo, sí, sí, no iba mucho conmigo. Yo es que, fíjate, me pasa un poco parecido. Yo, bueno, sí que he jugado toda la vida a juegos de lucha, sobre todo en la época de los arcades, pues lo típico, Street Fighter 2 y todo esto. Pero sí que es verdad que en la actualidad, o sea, a mí me gustan las artes marciales, pero no juego mucho a juegos de lucha. Es curioso, ¿no? Que gustándome de este mundo y tal, que no le dedico... De hecho, me compré el videojuego de UFC, me lo compré una vez, y no me gustó. Te tiene que gustar. No son tan divertidos como cualquier otro juego, o sea, de plataformas o... No sé. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Sí. Y además son juegos también, parece que no, pero hay que dedicarle un montón de horas, un montón de tiempo para ser bueno, ¿sabes? Sí. Y ahí vamos justicos. ¿Qué?